La Celia nació de la pasión por la excelencia, del intercambio de nuestro mejor caballo por vid de Malbec. Fuimos los primeros en plantar esta cepa en el Valle de Uco, Mendoza, donde expresó su verdadero potencial. Como el caballo, nuestros vinos revelaron elegante estructura y sedosa expresión. Hoy, nuestra historia continúa, creando vinos de excelencia para quienes buscan la más alta calidad. La Celia, criadores de excelencia.